Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo pensaba tantas cosas Pero te confieso a mi me pasaba igual Pero nuestro amor se vio Tal vez era ya el destino Eso no importa Estamos juntos y puedo amarte Y es para siempre No me agradezcas Si tú me quieres Es lo importante Yo te quiero Y tú me quieres ¿Cómo no voy a entregarme? Si tú eres un amor Todo el tiempo te he querido Y te amaba en secreto Y yo somos tan distintos Pero nuestro amor venció Ahora sé lo que es amar Y contigo yo aprendí Mi amor Tantas cosas que he vivido Y yo siempre te he querido Pero el amor Solo en ti lo encontré Esto es para siempre Ese sentimiento tan lindo Ese sentimiento tan lindo Contigo lo aprendí Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero mi amor Yo te quiero Y te amaba en secreto Tú y yo somos tan distintos Pero nuestro amor venció Ahora sé lo que es amar Y contigo lo aprendí Mi amor Y esto es Efraín David Con Nachel y mi cum Gracias por ver el video Gracias por ver el video